El Gobierno del Estado, encabezado por el ciudadano Guauhtémoc Blanco Bravo, asume el compromiso de otorgar servicios educativos con equidad, inclusión, excelencia y calidad. Además del programa Aprende en Casa, los docentes han elaborado planes de trabajo con actividades semanales adicionales. Se reforzó el aprendizaje, entregando 2.544.744 libros de texto gratuito para los alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, lenguas indígenas, telesecundaria, educación especial, código braille, formato macrotipo, telebachillerato, programa nacional de inglés, trony, programa nacional de bibliotecas escolares, programas de escuelas de tiempo completo y programa nacional de convivencia escolar. En el Colegio Nacional de Educación Profesional Conalep, atendemos a 27 alumnos con alguna discapacidad, 10 mujeres y 17 hombres, de los cuales 20 son sordos, uno con importancia, tres débiles visuales, uno por discapacidad motriz, uno con discapacidad intelectual y uno más con autismo.